Miembros del Ejército de Nicaragua informaron de un enfrentamiento con civiles ocurrido el pasado 2 de octubre en el puesto fronterizo de Bolinqui. Según la versión oficial, los militares detectaron un movimiento sospechoso de cuatro individuos que se trasladaban en un bote sobre Río Coco. Se les dio la orden para que se detuvieran y se acercaran a la ribera del río. Sin embargo, estos abrieron fuego contra nuestras tropas, relata el comunicado del ejército. Los militares respondieron al ataque y, como resultado, hubo un civil herido y otros tres detenidos. El herido falleció cuando era trasladado a un centro médico entre Wiwili y Ginotega. Posterior al hecho, fue identificado como Pedro Celestino Rayo Rugama, de origen nicaragüense. Los tres detenidos son Marco Antonio Rugama, Mauricio Salomon y Franklin Adilia Jiménez Orellana, este último de origen hondureño. Durante el operativo también se ocupó dos pistolas Makarov, 25 cartuchos 9 milímetros, un bote con motor fuera de borda, 8 mil córdobas, siete lempiras y armas blancas. Tanto los detenidos como los objetos ocupados fueron remitidos a las autoridades correspondientes. Marcos Medina, Noticias 12.